Sabiduría del Cielo con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día tomado de San Lucas capítulo 8 versículos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena de la que había salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Este hermoso evangelio que hemos escuchado nos habla que varias mujeres acompañaban a Jesús y le ayudaban con sus bienes y de manera particular nos da el nombre de tres mujeres maravillosas, cada una con su propia particularidad. La primera, María Magdalena, una mujer de la que salieron siete demonios. Siete demonios significa que estaba totalmente perdida, porque un demonio significa maldad. Siete demonios son la cantidad absoluta de maldad y de esa maldad Jesús la rescató, de esa perdición Jesús la liberó y de ese fango Jesús la sacó, porque para Jesús no hay casos perdidos, para Jesús no hay personas tan extraviadas que él no pueda rescatar, para Jesús no hay personas tan alejadas que él no pueda convertir. Por eso la Magdalena es la mujer de los testimonios y hoy la iglesia sigue necesitando muchas mujeres como María Magdalena que le cuenten a otros lo que Jesús hizo en su vida, que le cuenten a otros, mira Jesús hizo esto por mí, Jesús me sanó, Jesús me rescató, Jesús me ayudó, Jesús me perdonó, Jesús no me juzgó, tuve esta situación, pasé por esas otras y si esto hizo Jesús en mí, lo mismo puede ser en ti. Hoy seguimos necesitando muchas María Magdalenas que con su testimonio de vida motiven a otros y enciendan la fe a otros. La segunda mujer que nos habla en el evangelio es Juana, mujer de Cusa, intendente o funcionario del rey Herodes. Juana solo es citada en este evangelio, poco se sabe de ella, pero la mención con nombre propio indica que era muy conocida entre los primeros discípulos de Jesús. A Juana la postura política de su esposo le facilitaba para ayudar a los discípulos del Señor. Entonces ¿qué hacía Juana? Juana era la de los trámites, Juana era la de los permisos, Juana se entendía con la parte legal. Recordemos que en la época de Jesús se cobraba impuesto incluso hasta por los caminos. Y entonces para que no tuvieran problemas, Juana iba con los discípulos y decía, un momento, ellos vienen conmigo. Ah, ¿y usted quién es? Yo soy Juana, la mujer de Cusa. ¿Algún problema? Ah, no doña Juana, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Pues bien, en la iglesia, en las comunidades, en las parroquias necesitamos mujeres como Juana. De hecho, hoy hay muchas mujeres cuyos esposos ejercen un cargo público o ellas mismas ejercen un cargo público o ellas mismas son expertas en la parte legal. Mujeres que son abogadas, contadoras, economistas, administradores de empresas, también políticas y también con esposos en la política. Hoy hay muchas mujeres que con su profesión ayudan a que el evangelio puedan pasar, puedan llegar más fácilmente. Sabemos que todo en la legalidad trae una serie de requisitos, papeles, trámites. Entonces las mujeres Juanas de hoy dicen, tranquilo padre, nosotras ayudamos. ¡Qué belleza! Y la tercera mujer que nos nombra el evangelio es Susana y otras más que ayudaban con sus bienes. Susana y las demás mujeres. Ellas estaban pendientes para ayudar al Señor y a sus discípulos con sus bienes materiales, con su tiempo, con su generosidad. Son las mujeres generosas que siempre el Señor suscita en todos los lugares del mundo. Como vemos, son tres maneras de servirle al Señor. La primera, hablando, evangelizando, dando testimonios como la Magdalena. La segunda, gestionando y tramitando como Juana. Y la tercera, aportando en generosidad, en bienes, en tiempo, en servicio o en oración. Y eso fue lo que hizo Susana y sus demás compañeras. Que el Señor a todos nos conceda servirle siempre al Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.